¡Suscríbete al canal! Que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, sin que es su dignidad. Sonja de alegría, el glorio de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha venido a nosotros, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Haramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para pedir sus gracias y poder crecer en edad, sabiduría, prudencia y amor. Pidamos a nuestra Madre que nos conceda también la gracia, nos enseñe a ser obedientes y a vivir fielmente en la voluntad del Dios vivo. Recibo a mis hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Día 12, bienvenidos, nos reunimos como Archicofrades y pedimos al Señor que el mensaje de nuestra Madre sea conocido, comprendido y llevado a término con el compromiso que nos conlleva. Bienvenidos, hermanos. Con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, te empiezo Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu Unigénito nos convertiste en una nueva criatura Concedenos que por tu gracia seamos transformados a semejanza de Aquel que se dignó compartir nuestra humanidad El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad Él nos escucha Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones También lo estamos de poseer ya lo que le pedimos Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte Que pida por él y le obtendrá la vida Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte Porque hay un pecado que si lleva a la muerte Por ese no pido, no digo que se pida Toda mala acción es pecado Pero hay pecados que no llevan a la muerte Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca Sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio Sabemos que somos de Dios Mientras que el mundo entero yace en poder del demonio También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya Y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero Nosotros permanecemos fieles al único verdadero Porque permanecemos en su Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna Hijos míos, no adoren a los ídolos Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su al Creador y Rey en el Señor Alegre sea Israel, su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre que haya danzas Alábelo con arpas y tambores El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunden en regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo 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 Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció ahí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan, Mira, Maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, Nadie puede apropiarse en nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gracias. 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 Hemos llegado ya propiamente al final del tiempo de la Navidad. El tiempo en que se nos invita no solamente a meditar el misterio del nacimiento del Señor, sino se nos invita a vivir el nacimiento, a dejar que el Emanuel, el Dios con nosotros, verdaderamente esté con nosotros. Abrir las puertas al Salvador, abrir las puertas del corazón, aquel que ha querido hacerse humano, aquel que tomó nuestra carne, pero que hoy también nos invita a que nosotros le demos nuestro cuerpo para que Él purifique nuestro espíritu. El Dios con nosotros, con nuestros problemas, con nuestra vida, con nuestra familia, nuestro trabajo, un Dios con nosotros. La Navidad lleva todo un proceso, aceptar en mi vida al Dios, para después convertirme en testigo. Después entonces, compartir con Él su pasión, muerte y resurrección, para alabar al Padre Celestial eternamente. Pero si no empiezo, valga la redundancia, por el principio, no puedo llegar a participar de los misterios del Señor. El año litúrgico no es simplemente un círculo que da vueltas, sino es un espiral que nos va elevando, nos va llevando a participar mejor de la gloria del Señor. Oye, se acercan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, oye, aquel que bautizaste ahora está bautizando, nos está quitando la chamba, ponle un alto. Los celos, cuántas veces en nuestra vida existen estos celos. También en el trabajo, en la familia, en nuestras realidades. ¿Por qué? Porque Dios no está con nosotros, porque no le hemos permitido. Vienen los celos. Pero es el momento en que Juan el Bautista instruye a sus discípulos. Miren, yo les dije, no soy el Mesías, yo no me he atribuido eso, soy el que le prepara el camino. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dará testimonio Juan de Jesús y dará testimonio también con la alegría, como él mismo lo dice. Alegremente estoy viviendo junto al novio. Estoy viviendo la gracia del Señor que me ha concedido. Ahora yo tengo que disminuir para que él crezca. Es el sentido que va a tener ahora el tiempo litúrgico que vamos a empezar. El tiempo ordinario. Ir disminuyendo nos va a invitar a nuestros caprichos, a nuestros errores, a nuestros pecados, a nuestra falta de fe. Ir disminuyendo para hacer que Cristo crezca entre nosotros. Para que ese Dios con nosotros, ahora se manifieste y nos enseñe a vivir, a aceptar, comprender la palabra de Dios hecha carne. Nos va a invitar pues a ir quitando nuestros errores para ir llenándonos de las virtudes. Ir quitando nuestros pecados para ir dando gloria al Padre Celestial. Hermanos, la invitación es no solamente guardar unos pastores porque se acabó la Navidad. No, es abrir el corazón y empezar a madurar, a crecer, a mirar hacia el Dios, el Crucificado, el Mesías. Es la gracia de Dios disminuyendo en nuestros errores y abriendo nuestro corazón para gloria de Dios. Que nuestra Madre Santísima, nuestra Madre Santísima de Guadalupe que vino a nutrirnos con la palabra de Dios. A traernos, a traernos, a traernos la Navidad a nuestra tierra, a traernos también el compromiso de hacernos hijos, de manifestarnos. Nos enseña, grabándole en nuestro corazón, a ser obedientes, sencillos, dóciles y podamos entonces hacerle su casita. Esta patria que ella se eligió como suya para que todos la acepten y podamos entonces contemplar la gloria del Señor. Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos, te rogamos, óyenos. Por los pastores de la iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos, oremos. Oremos, por los que gobiernan en los pueblos para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo, oremos. Oremos, por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su abrazo poderoso los libre de sus males. Oremos, por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo como lo recibió María y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos, por nuestros hermanos peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos, por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos, escucha Padre la súplica de tu iglesia y concenos lo que hoy ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, por este mal que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el cal, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor. En el vino que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el cal, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, por este mal que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el cal, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, bendito serás, Señor, el vino que tú nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito serás, Señor, 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 bendito serás, Señor Amén. 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 Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y delante, la paz, con senos honrar de tal manera tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con nosotros. Levantemos el corazón. Con nosotros. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos. Ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo. Santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y la palabra voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatuatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, con Él nos atreemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú, venga a nosotros, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los malos. Padre, líbranos de todos los males y con seno la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias. Cordero de Dios, Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Dios que quitas el pecado del mundo, Dios que quitas el pecado del mundo, Damos la paz. Damos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, Dios que quita el pecado del mundo, Al tiempo en el altar, se borde hoy pastor, quisiera confirmar. No van a ir recibí, a quien por mí quisiera morir. Por hierro dignidad, por nuestro sumo bien, vindo la prensa de Él. En tu culo raudal, de gracia celestial, da a mi corazón, que el fiel te brinde adoración. Amén. 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 auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna temblar con ojos de misericordia a esta porción de tu Rey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Mexicanos volar presurosos, el pendón de la Virgen en pos, en la lucha saldré y victoriosos, rependiendo a la patria saldré y victoriosos, rependiendo a la patria saldré y adiós. de la Santa Montaña de la Cumbre de la Santa Montaña de la Cumbre www. causing de la Cumbre 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 reprendiendo la patria de Dios. Que titanos volar presurosos, el bendón de la Virgen en paz, que en la lucha saldéis victoriosos, reprendiendo la patria de Dios. Amén.